Esta agrupación que presento a continuación, viene un nuevo renacer artístico. Vienen sus cantantes, que no son los originales, porque fueron unos malditos los originales. Chismosos. Entonces, Carlos Bautista, un tipo sagaz, inteligente, ha buscado tres miembros, tiene la marca que es el nombre, y tiene una nueva oportunidad y un nuevo punto de partida. No, 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 porque los originales son unos malditos. Se salen de los chiquitos, forman un grupo y comienza el chismoso. El escenario de pégate y ahora con el pachá, toda una sensación, por eso soy el mejor papi, toda una revelación, bien, revolución, salsero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!